Tenía 29 rachas de victorias cuando me uní a una escuadra del mundo, donde habían dos chicas y una de ellas dijo esto al verme unir. Le dieron iniciar y apenas nos emparejó, estas fueron sus palabras. Obviamente la primera partida no la perdimos, incluso la ganamos muy fácil. Como ven quedó 4 a 0. Las chicas ambas me seguían. Porque me suena, me suena, porque el que me salió, tiene un millón y tantos y los sigo. Búscalo neta, búscalo. ¿Ya lo viste? Pero si yo veo videos de él, ¿no? ¿Por eso tengo? Me sonaba su nombre. ¿Hasta directo si o no? Así que seguí jugando para ayudarles a ganar más estrellas, cuando en esta partida nos emparejarían contra esta escuadra de maestros, que nos harían una remontada muy épica, pero al final resuelvo para salvar mis rachas. Esto se va a poner feo. Desde la primera ronda empiezo metiendo rush, porque ustedes saben que yo miedo a nada. Y al final no entendí como no cayó este con el 210, si no salió que tenía escudo y me lo roba mi compa. En la segunda ronda ya me dieron la M de kuno y me compré la parafal para enseñarles, porque me llaman el rey de la parafal. ¿Qué jugada fue esa? Y ya solo quedaba uno el cual me empezó a correr y quería hacerme el exterminado y nuevamente mi equipo me lo roban. Pero eso no era un obstáculo para mí sino motivación ya que aún tenía los superpoderes kunonísticos así que voy nuevamente con mi parafal pero esta vez con el 2% activo. Primera sangre Asesinato doble Yo soy el verdadero sujeto. Para este momento todo era color de rosas pero a partir de esta ronda es donde los enemigos nos harían una remontada muy épica para serles sincero, no me dejaban hacer mucho. Quinta ronda alcanzo a tumbar a uno con granada dragónica pero nuevamente no me dejan hacer nada. Sexta ronda logro espaldearlos Primera sangre Desde atrás como el cobarde que soy Pero al final no fue suficiente ya que tumbé a dos pero el tercero que me llega me tumba y mi equipo no pudo hacer nada y perdemos esta ronda igual. Prácticamente estaba haciendo todo yo en esta partida así que sabía que en esta ronda decisiva tenía que hacer lo que mejor pudiera para poder ganarla y esto hice. Ahora si viene lo chido ¿A dónde vas imbécil? Primera sangre No amigo No Y ya solo quedaba el último el cual me voy por él y otra vez le quito más de 200 de vida y me lo vuelven a robar Y bueno gente al final así fue como terminamos ganando la partida como pudieron ver pues esto pude resolver al final A pesar de que solamente me veo aquí el gente que me robaron uno pero así llegué a racha de 31 Quedándome con el MVP con nada más y nada menos que 13 baja gente Espero les haya gustado el vídeo y si quieren más vídeos así arriesgándome racha déjenlo saber en el chat Actualmente tengo racha de 61 victorias así que si quieren que la riegue déjenlo saber en el chat y les estaré subiendo más vídeos Los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo